Música 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 Hola, hola guapurita Yo soy Chukia Ehm, bueno Ehm, pienso Son las Música Tengo la receta chavos Así que necesitamos dos huevos, yo tengo uno Un lanzallarros Voy a enchufar el lanzallamas Si, si, si Yo toco esto hasta acá, esto Debería encender el lanzallamas Pero, esperen Espera, eh Espera lanzallamas, espera, tengo azúcar Obviamente no uso lanzallamas grandes Que lo tengo acá, porque El bizcochero que voy a hacer Es chico y no necesito un lanzallamas Tan grande, osea mira esto, mira esto Vieron, es muy grande esto, no? No, no, es mucho un lanzallamas de estos Prendemos lanzallamas Prenden 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 Acá, en el lanzallamas, dice turbo, así que no hace ni madre, cabrón. ¡Mamá, nos cagaron con el lanzallamas! Apago el lanzallamas. Aquí le echamos el azucuita, que re pendejo. O sea, literalmente la regué, chabón, porque básicamente eran tres huevos. Y yo le puse a dos. ¡Pendejo! ¿What the fuck, hermano? No sirve para nada, mamá. Así fue como el pequeño nube se dio cuenta de que no se veía ni para mi madre, sí, ser suicido. Bueno, gente, antes que nada, quiero decirles que vayan a mi Instagram, que voy a estar subiendo historias y todo eso. Y también mandarle un saludo a mi amigo Jerónimo González. Y nada, bro, un saludo y nos vemos en el próximo video.